Comienza la desconexión Se acaba el aire y la energía No queda nadie en el control La nave flota a la deriva Y yo, con melancólica visión Repasó ciencia y religión Señaló el sol por la ventana Allí vivía yo Un diminuto punto azul Se pierden un millón de chispas Es mi planeta un día Y una lección de perspectiva Y yo, muerta de miedo en un rincón Piensa en mi civilización Susurro en el puente de mando Y entonces lo voy a llorar Y miles de gotitas lloran la gravedad Me quito la bondera de mi traje espacial Y escribo en el reloj Y yo, que soy de la humanidad Según indica el monitor Me va quedando menos tiempo Para sufrir la colisión Que me devolva el control Que me devuelva el firmamento Y yo, escucho el eco de mi voz Grabando esta retransmisión Para que suene en el futuro Para que suene en el futuro Y sirva de lección Y entonces lo voy a llorar Y miles de gotitas lloran la gravedad Me quito la bondera de mi traje espacial Y escribo en el reverso Yo soy de la humanidad La frágil, la existencia Milagrosa y casual La vida más pequeña Vale mil veces más Que la nación más grande Que se invente jamás Que se invente jamás Ahora Abar La relación 12 Kita ¿Se envencia Particunda Gracias por ver el video.